Venid a mí Dice Jesús El buen amigo No vagues más Ven como estás Yo te recibo Por ti sufrí Por ti morí En dura cruz Mi corazón Herido fue Por darte luz Te salvaré Te guardaré De todo lo malo Oye mi voz Sigue en voz Sigue en voz De mi camino Cerca estoy Mi deuda pagó Mi salvador Por redimirme Por redimirme Mi tristeza Mi tristeza Llanto y pesar Mi amor Hoy le adoro Hoy le adoro Por su amor Mi vida es Él y hasta la muerte le seré fiel